Las constantes erupciones del volcán Turrialba han hecho erupciones de magma en forma de ceniza. ¿En qué consiste este fenómeno? En la siguiente nota se lo contaremos. Grandes erupciones como las presentadas el 20 de mayo en horas de la mañana, hicieron que investigadores del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica estudiara las cenizas del volcán Turrialba. Las muestras indicaron que la ceniza expulsada por el cráter pertenecía mayoritariamente a roca pulverizada, sin embargo contenía pequeñas partes de lava fresca. Con este escenario nos encontramos ante un fenómeno muy común en procesos eructivos, como lo es la emanación de material magmático en forma de ceniza. En este caso del volcán Turrialba todavía está en un proceso de abrirse más el conducto, entonces tiene que destruir gran parte del conducto, ya para esta vez es probable que ya se haya abierto más. Entonces gran cantidad de la ceniza del material preexistente del edificio volcánico y una pequeña parte todavía sigue siendo del magma, que sale en forma de ceniza. Dicha emanación se da por varios factores, uno de ellos es por la desgasificación magmática, que ocurre producto de la mezcla entre gas y magma en el interior del cráter. Cuando ese gas se acumula dentro del mismo cuerpo magmático, alcanza un nivel ya límite donde no se puede sostener la presión y es cuando erupciona, explota. Y entonces todo ese material magmático a la hora de ser expulsado sale en forma de ceniza, también puede salir en forma de material más grande como las bombas. Otro elemento se da cuando el magma sube y establece contacto directo con los mantos acuíferos, provocando inmediatamente la erupción. Y esa agua pues crea un efecto explosivo importante con el magma, muy similar a cuando uno echa una gota de agua en aceite caliente y empieza a pringar y es sumamente peligroso porque casi que explota el aceite en ese momento, lo mismo le entra agua al magma y también explota. Ante estos factores y la constante actividad, se espera que el porcentaje de material fresco aumente, pero ¿qué recomendaciones debe seguir la ciudadanía? ¿Qué recomendamos si tenemos, por ejemplo, portátiles, computadores portátiles, andar con cobertores, ya sea adentro y fuera de la casa, transportarlas, a la hora de hacer una limpieza, pues lo que recomendamos es con aspiradoras, no usar ningún elemento líquido, porque si no, más bien con la combinación de las cenizas, lo que hace son conductores y es donde va a deteriorar más el equipo. Este fenómeno es parte de la naturaleza del volcán y con las constantes emanaciones de gases y cenizas, puede hacer que este factor aumente. Este es un informe de René Rojas, Noticias UIA.